Bueno, yo nací en Barrio Losollos y empecé el piano a los 9 años. ¿Qué pasó con el piano? ¿Con qué se paró el piano? Bueno, el piano resulta que a la edad de 13 años yo perdí este dedo. Como home al fin, tenía deseos de tocar en una orquesta y no tenía capacidad en el piano para tocar. Entonces bueno, empecé la trompeta con Alcivedo Castillo. Más tarde, en la orquesta de los Taínos, hacía falta un muchacho que tocara trombón y el maestro le habló de mí. Bueno, mira, yo siempre fui un joven inquieto. Cuando empecé en la orquesta de los Taínos, un día faltó, por ejemplo, un cantante aquí en San Pedro del Mar y yo me atreví a cantar el número y cuando terminé, bueno, me aplaudieron. A partir de ahí me dieron la confianza de interpretar algunos números. Anoche, anoche fui feliz, te tuve junto a mí después de mucho tiempo. No, no quiero recordar aquello que pasó entre nosotros. ¿Por qué te fuiste tú? No quiero yo saber ni quiero retornarlo. Y hoy siento aquí en mi ser que vuelve a renacer un mundo nuevo. Hoy somos otra vez, hoy somos otra vez. ¡A звонando!